Esta foto es una foto de prostitución y es importante que las fotos no demuestren las caras de las chicas porque es importante que las líneas se aparecen como una mujer y llevan ropa elegante. La chica de atrás, Isabela, es su hermana y ella es la dueña de las prostitutas porque ella fue una prostituta cuando tenía la misma edad de Isabela. Y ahora ella está tomando fotos a las chicas para una nueva carta del negocio. Ella todavía lleva una suerte roja porque significa que ella es la dueña. Y este lugar es en Latinoamérica, donde no es mal visto la prostitutación. No es cómico. Y hay policías, pero mamás van a como no les importa que hay prostitutación. Bueno, no les importa, pero todavía hay los policías van a montar los caballos, van, y también las chiquitas. Bueno, vamos. ¿Preguntas? ¿Isabela o su hermana han sido arrestadas antes? ¿Arrestadas? No, yo dije que en este lugar, en un lugar en Brasil, no es mal visto la prostitutación. Y es de Latinoamérica. ¿Es Brasil? Sí, Sudamérica. Sí, Sudamérica, Brasil, es un parque chiquita que se llama, se llama Erika. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Cómo se llama? Sí. Vale, ¿y tú? Yo, en el Boston Globe, soy de Boston Globe. Este, Erika, bueno, ya, no, 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 no. Que la prostitución en Latinoamérica se ve normal. No, en algunas partes, especialmente en el lugar Erika, que nadie conoce dónde está Erika en Brasil, no se mira mal. Es muy mal lugar. La policía están incorporadas en los negocios. Queremos, nosotros vamos a parar esto, por eso vamos a contar la historia a todo mundo.